Y notizado me tienes, siempre he pensado en tu fiel, bebé No me arrepiento de nada, pero lo pasado ya se fue Uy, no me arrepiento, me ríes Pero me llamo como a las tres de la mañana y pa' colmo, whisky, whisky, oh yeah Y pa' tu placer la me pide una noche encima de mí, encima de mí Como caballero se di, se la di Y aunque jugué como a las tres de la mañana y pa' colmo, whisky, whisky, oh yeah Jugué como a las tres de la mañana y pa' colmo, whisky, whisky, oh yeah Como a las tres de la mañana y pa' colmo, whisky, oh yeah Como a las tres de la mañana y pa' colmo, whisky, oh yeah Y yo te soy bien difícil pa' del brazo a colmo, whisky, oh yeah Porque hoy no le contesto, pero me mando una foto nueva y por supuesto Yo comparto y trajo en sí, acabas de bajarme una tarima Mándame un mensaje directo por la santa ¿En dónde es que te veo? ¿En dónde es que tú estás? Yo te juré que no te iba a volver a ver Tú que me hiciste llorar, que hasta fecha es la muerte Toda la tristeza y los dolores de cabeza Y por una noche de pastel, yo no tomes Mi pa' colación no te pide una noche encima de mí, encima de mí Como caballeros de ti, tú y sal a ti Y aunque juré que no volvés conmí, eh, 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 eh Pero me llamo como a las tres de la mañana y pa' colmo, whisky, whisky, oh yeah Juré que no volvés conmí, eh, 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 eh Yo que lo juré y lo juré Que jamás nunca iba a volver a ver ¿En qué cuenta? Pero si tú no te dicen que puedo ser Cuando una mujer quiere algo, comp sea siempre la muerte Yo que lo juré y lo juré Que jamás iba a volver a ver ¿En qué cuenta? Con lo que tú no es verdad que suerte Y no quizás no me tienes Siempre pensando en tu fiel rebelde No me arrepiento de nada Pero lo pasado ya se fue Pude, no volví conmigo Pero me llamo como a la tren de la mañana Y pa' colmo, weekend, weekend, oh yeah Y pa' cumplir, sé lo que pide una noche Encima de mí, encima de mí Como caballero feliz, senarí Y aunque juré, no volví conmigo Pero me llamo como a la tren de la mañana Y pa' colmo, weekend, weekend, oh yeah Juré, no volví conmigo Pero me llamo como a la tren de la mañana Y pa' colmo, weekend, weekend, oh yeah Que no controle, DJ Mega Que no controle, DJ Mega Que no controle, DJ Mega